Vestida con manto negro Piensa que el mundo es chiquito Y el corazón es inmenso, el corazón Y el corazón... ¿Me han soltado? Vamos a recuperar el tiempo perdido. ¿Te lo haces el momento de alargarme de aquí? Pero para eso voy a necesitar pasta. ¡Ya! Me gustaría empezar de cero otra vez. ¿Tú qué quieres? ¡Eh, vosotros! Danca, ¿qué quieres? ¿Bajas? ¡Ah! 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 ¡Ah!